La gente muere y no queda nada. Ese auto nuevo, la casa lujosa, el dinero en el banco, las joyas compradas solo para tener estatus. Aquí se acaba la importancia que creíamos tener y se transforma en un inmenso vacío. El problema es que vivimos olvidando que un día todos moriremos, que de un momento para el otro se puede terminar en un solo parpadeo pasamos del mundo de los vivos al de los muertos. No importa si tienes un gran puesto laboral, no importa el dinero, aunque puedas pagar el mejor doctor del mundo, no tienes asegurada la vida. Es verdad que el dinero nos da muchas cosas, muchas facilidades, pero nunca el dinero va a poder comprar felicidad. Dejemos de perder tiempo, es un bien muy preciado como para estar desperdiciándolo. No corramos atrás de las vanidades, no lo utilicemos para intentar conseguir cosas materiales que nunca nos son suficientes, porque un día nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas, pero ya no tenemos fuerza ni tiempo para disfrutarlas. Somos seres pequeños pero muy prepotentes, vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho. Entendamos que al morir seremos reemplazados en nuestro puesto de trabajo y todo seguirá como si nada. Somos un engranaje del que nadie se acordará. Pero por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor, tal vez usara su mejor ropa hoy, usara su mejor perfume, viajara hoy. Tal vez la gente comiese el postre antes del almuerzo. Tal vez la gente esperase menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, tal vez entendería que no vale la pena entristecerse, oyese más música y bailase aún cuando no lo sepa ser bien. El tiempo vuela. A partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con un solo destino, la muerte. Y aún así, hay quienes viven con prisa, sin disfrutar nada. Sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos, porque la gente muere todo el tiempo, poco a poco y un poco más, cada segundo que pasa. Ahora, respondamos para nosotros la pregunta, ¿qué estoy haciendo con el poco tiempo que me queda? Te invito a reflexionar y ser proactivo. Disfruta todo lo bello de esta vida y aprovecha toda oportunidad de ser feliz y hacer felices a quienes te rodean. Porque la muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!